Mi compromiso, lo dije el otro día en el debate, en la comparecencia, en el Pleno, es que cuando yo sea presidente del Gobierno lanzaremos una ley para que no se pueda utilizar este mecanismo de los reales decretos para hacer campaña electoral usando el dinero del contribuyente. Pero hasta entonces... Pero hasta entonces lo que tenemos que hacer es denunciarla. La instrumentalización que hacen del CIS, que ya no se cree absolutamente nadie. La instrumentalización que hacen de Televisión Española, que ayer me insultaba en el canal de 24 horas, cada media hora, por un supuesto vídeo de un tuitero que había mandado insultándome. Y yo me pregunto, bueno, ¿y si pasa mañana uno de vosotros se graba con el móvil insultando a Pedro Sánchez? ¿También es noticia? ¿Y también lo van a poner? ¿Qué noticia es esa? Ya no hablo de la manipulación de mis declaraciones, del intento de cortar lo que digo, del intento de decir lo que no decimos. Ya sabemos cómo son los socialistas. Empezaron con el Doberman, siguieron con la coalición, con Izquierda Unida, y acabaron en las dos campañas con dos mayorías absolutas del Partido Popular. Pero lo que es muy claro es que tenemos que hacer pedagogía y decirle a la gente que en política no todo vale. No puede ser que un gobierno utilice la Moncloa, utilice el CIS, utilice Televisión Española, utilice hasta el atril del Consejo de Ministros para insultar a la oposición, utilice el Parlamento, utilice la Diputación Permanente, utilice todo simplemente para intentar ganar unas elecciones en las que no lo tiene nada fácil. Porque al final, y acabo con esta reflexión, el problema de todo es que solo hay dos modelos para el día 28 de abril.